El día de mi bautismo recibí los siete dones que es tremendo regalo para mí porque me inspira y me ayuda a fructificar mi vida. Esos regalos son los siete dones. El primero, la sabiduría, la inteligencia, la fortaleza, la piedad, el temor de Dios, la ciencia que viene de Él. Y por supuesto, esto me lleva a fructificar, a ser mejor cristiano, a hacer que se me note que tengo el Espíritu Santo, dejándolo actuar día a día y siendo bondadoso, piadoso, siendo caritativo, siendo benévolo con los demás, indulgente también, que estos son los frutos del Espíritu Santo. Jesucristo nos ha dejado al Espíritu Santo para conocerle, amarle y servirle. El Espíritu Santo es el que durante más de dos mil años ha venido moviendo la Iglesia Católica para encontrarse y conocer ese mandato misionero que ha dejado el Señor, de ir a todos los pueblos y hacer todos discípulos suyos. Ciertamente, desde el bautismo, desde esa primera experiencia de sacramento, pues recibimos la gracia y la fuerza, y sobre todo la compañía del Espíritu Santo, a través de esos siete dones santificantes que nos ayudan a caminar. A medida que vamos creciendo en la fe y que vamos creciendo como humanos, seguimos recibiendo otros sacramentos, que también son presencia viva, del Espíritu Santo. Y cada vez que celebramos Pentecostés, que es fiesta de la Iglesia, que es gracia, que es fuerza, que es poder de Dios, pues podemos renovarnos como personas, renovarnos como cristianos, y sobre todo poner en práctica también esos frutos que recibimos en la fiesta de Pentecostés. Uno de ellos, la alegría. Alegría para el alma, alegría para la vida. Alegría que me invita a mantener la esperanza en Dios. Alegría que me permite crecer en la fe. Alegría que me permite amar a mi prójimo como a mí mismo, o mejor dicho, como el Señor, me ha amado a mí también. Entonces, Pentecostés es fiesta. Pentecostés es alegría. Pentecostés es gracia. Es compañía de Dios para toda la Iglesia y para todo el pueblo de Dios. Es interesante saber quiénes estaban reunidos el día de Pentecostés, y nos los muestra la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, cuando dice que todos los creyentes, tanto los apóstoles como María, la madre de Jesús, y algunas mujeres que habían creído en él, estaban reunidos en un mismo lugar, esperando la promesa que Jesús les había dicho allá en el capítulo del Evangelio de Lucas, que se quedaran en Jerusalén para recibir la promesa que viene de lo alto. Como cristianos, debemos reunirnos en vísperas, al día de Pentecostés, a imitación de los apóstoles, quienes, reunidos en el cenáculo, junto con María, la madre, esperaban allí, en un ambiente de recogimiento, de acogida, de oración, para recibir la gran promesa del Padre, la llegada del Espíritu Santo. Igual nosotros, a imitación de ellos, debemos reunirnos en ese mismo ambiente de oración, para prepararnos con valentía, con coraje, con fortaleza, para la gran misión que, así como a los apóstoles les fue encomendada de evangelizar, igual nosotros debemos llevar la buena noticia de Cristo resucitado a todos los lugares, a todo el mundo. El mismo San Pablo, al escribirle a los gálatas sobre los frutos del Espíritu Santo, pues él tenía que ponerlo en práctica. Él era el que tenía que ser el primer testimonio para esta comunidad cristiana, no solamente a los gálatas, sino a la comunidad de Éfeso, de Corinto, de Filipo. Tenía que escribirle, no solamente a puño y letra, sino también con el testimonio de vida, porque esta comunidad veía actuar a San Pablo. San Pablo, al ser perseguidor de los primeros cristianos, pasó a ser perseguido. Y muy bien lo decía él, ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Y por eso tuvo que hacer notar que tenía el Espíritu Santo, porque él lo recibió y es testimonio fiel de él. Para mí San Pablo es tremendo gran hombre, es un hombre valiente, fuerte, porque tuvo que vencer muchas tribulaciones, tuvo que vencer muchos obstáculos para poder llevar el mensaje de Dios. Y para poder llevar el mensaje de Dios, debemos tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, el alma y la fuerza que inspira para ser misioneros de él. Jesús, antes de ascender al cielo, nos deja una promesa, que vendría el paráclito, el defensor, el abogado de justicia. Y ciertamente, 50 días después de esta gran fiesta de la resurrección de Jesucristo, pues viene el Espíritu Santo sobre este primer cenáculo de oración, donde estaban los discípulos en compañía de María, la Santísima Virgen. Y es allí cuando se fortalece esta Iglesia, que nace con la gracia y con el poder del Espíritu Santo. Jesús no nos deja huérfanos, sino que envía su Espíritu para que acompañe a la Iglesia, para que acompañe a los discípulos, para que acompañe a los misioneros, para que acompañe a los pastores de la Iglesia, y de esa manera ser testigos de que Él es el Señor. Entonces, pidamos esa promesa para cada uno de nosotros, de que venga, de que fluya el Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque lo hemos recibido desde el día de nuestro bautismo, y también en esta fiesta de Pentecostés, recibimos una nueva efusión de ese Espíritu con nuevos frutos, con nuevos carismas, para ponerlos al servicio de la Iglesia y al servicio del pueblo de Dios. ¿Y se me nota que tengo el Espíritu Santo? Pues a través de sus frutos, la caridad, la paciencia, la continencia, la longaminidad, la benignidad, y todos estos frutos que encontramos, y que yo encuentro a la luz de la Palabra, cuando Pablo escribe a esta comunidad cristiana, de los Gálatas, capítulo 5, los frutos del Espíritu Santo son estos, y hace que una persona dé y muestre al Espíritu Santo a los demás. Por eso es que yo me reúno también con todos los creyentes en esta noche, de preparación a la gran fiesta de Pentecostés, para renovar la venida del Espíritu Santo en toda la Iglesia, y la venida del Espíritu Santo el día de mi bautismo. Existen dos palabras, Maranata y Maranata. La una hace referencia al El Señor viene, y la otra, ven Señor Jesús. Y es que los cristianos no estamos solos, sabemos de que Jesús está con nosotros porque nos ha enviado al Paráclito, a la tercera persona de la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, por medio de su obrar, desarrollamos también en nuestra vida diaria la acción del Espíritu Santo. Y todo el pueblo de Dios que conforma la Iglesia, desarrolla el actuar del Espíritu Santo. Quiero agradecer a mis padres, quiero agradecer a mis padrinos, quienes me llevaron a la Iglesia Católica, me bautizaron, y allí recibí por primera vez el Espíritu Santo, y me convertí en hijo de Dios, hermano de Jesucristo, templo vivo del Espíritu Santo, y miembro vivo de la Iglesia. Luego, a través de la confirmación, recibí por segunda vez esa confirmación en la fe a través de ese bonito sacramento. Posteriormente, a través de los otros sacramentos, fui creciendo y dejándome guiar por el Espíritu Santo en mi llamada hacia la vocación sacerdotal y en la ordenación sacerdotal, de una manera muy especial, a través de la consagración, el Espíritu Santo ha seguido obrando en mí. Cada vez que celebro un sacramento, el sacramento del bautismo, el sacramento de la Santa Misa, el sacramento del matrimonio, cuando celebro de una manera muy especial el sacramento de la misericordia o la confesión, allí está actuando el Espíritu Santo a través de mí. Que el Espíritu Santo actúe a través de nosotros, a través del pueblo de Dios, para que podamos desarrollar ese trabajo a favor de toda la Iglesia. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Santo para renovar la faz de la tierra.